Vamos por acá. Derecho, derecho. Derecho, derecho. Hola, tenemos perspectiva. Muy buen clima. Mira esta berraquera cómo está bonita. Él es David. Saluda a André Amador. Hola, Andrea. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Miguel. Hola, mucho gusto. Hola. El que saludaste ahora, David, que va ahí, él es el dueño de Parque. Él es el presidente de todo el mundo. ¿Quieres que es chino? ¿Quieres que es? Ahí está la estación de que me ha tocado, mire. Aquí estoy yo. Mira, mira, está pendiente pero le lo vamos a meter a André Amador. Vale, tío. Esto casi que es como... Miren lo que vamos a hacer. Sí, miren, el agua ha bajado por aquí. Aquí están trabajando en la oficina. Qué difícil. Bueno, yo quiero llevar a Palier también, un ratito. Vamos a llevar un poquito aquí, un poquito mientras mientras descansamos. ¿Ustedes qué, muchachos? No, 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 no